Metan la varilla, metan la varilla, huélela, huélela, aquí huele, aquí hay algo, aquí hay algo, positivo, 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 otro hijo más de una madre, otro hijo más de una madre que aquí está llorando, señor presidente, así los encontramos. Playera azul, pantalón negro, es una mujer, playera azul, así los encontramos, no le gustaría saber para enseñarlo, es un descuartizado, aquí está en esta bolsa, así encontré a mi hija, así encontré a mi hija de casa clandestina, así encontré a mi hermana, escobicada en el monte como un animal. Así te encontré, mi amor, en una bolsa. Así encontramos a nuestros hijos. Así encontré a mi hija. Así, en una fosa. ¿Y qué han hecho? No han hecho nada. ¿Qué encontramos? ¿En dónde estaban las autoridades cuando desaparecieron? En sus reuniones, como ahorita. ¡Sata la cara, presidente! ¡Queremos respuestas! ¿Dónde están? ¿Dónde están todos nuestros desaparecidos? No es uno ni dos. Son muchos. ¡Vivos se los llevaron! ¡Vivos los queremos! ¡Diez meses sin saber la tierra, hermano!